El presidente Hernández manifestó que como programa ampliado de inmunización se ha detectado que hay muchas personas que se vacunaron en el Seguro Social con la primera dosis de AstraZeneca, aún en espera de la segunda dosis, por lo que se está en disposición de prestarle a esta institución las vacunas para la aplicación de esta dosis. Y nosotros en salud también tenemos disponibilidad de AstraZeneca, o sea que podemos otra vez prestarle al Seguro para poder atender a esa población económicamente activa y ya que puedan quedar con la segunda dosis. Este es un solo sistema de salud y lo podemos hacer también rápidamente. El mandatario agradeció de antemano al sector empresarial que les va a apoyar con sus instalaciones y equipo. Gracias.